Habitantes de la vereda Potosí le hicieron un llamado al gobierno departamental y a la Asamblea de Arauca para que no le trasladen los recursos de la construcción de un puente en el sector hacia otro rubro. Solo cuentan con mil millones de pesos. Buenas tardes, habla la presidenta de vereda Potosí. Este es como se encuentra el puente sobre los chorros en la vereda Potosí y estamos exigiendo que nos realicen esa obra que ya ha sido contratada y ya ha sido aprobada. Teníamos un presupuesto para este puente de mil trescientos millones, los cuales nos quitaron trescientos para otra obra y nos dejaron mil millones y esperamos que nos colaboren para que nos haga realidad esta obra que estamos esperando, este puente. Muchas de las personas que trafican por este puente necesitamos que nos colaboren. Aún todavía, a pesar que ha llovido mucho, todavía se puede trabajar y esperamos que nos arranquen con la obra y que no nos desvíen nuestros dineros que ya están aprobados. Otros que se unieron al clamor de la comunidad de la vereda Potosí son los habitantes que conforman el Distrito 4, donde le solicitan a la Asamblea Departamental para que no les desvíen los recursos y sean aprobados para este puente. De manera fraternal queremos pedirle a los señores diputados y al señor gobernador que nos cumplan con esta obra de este puente, ya que ha pasado en segundo debate la aprobación económica de esta obra, pero desafortunadamente a este tiempo que vamos y no vemos de que se quiera iniciar la obra. También nos dan a saber por algunos medios de que quieren desviar esta economía que para nosotros, como moradores de estas tierras, es sumamente, sumamente importante esta obra, ya que comunica a lo que es el sector de La Paz, que tiene 12 veredas y se comunicaría con el sector de La Primavera, que también hace parte del municipio de Arauquita, pero que nos desemboca a la carretera principal que va para la vía de Fortul, la Esmeralda Fortul. Entonces, de igual manera, queremos y de manera encarecida le pedimos que por favor nos cumplan la palabra que les dieron ya en una reunión que se hicieron en Arauca, donde se comprometía tanto los diputados como por parte de la gobernación en la ejecución de esta obra. Entonces, esperamos de que decidir respuesta y que a más tardar, en dos o tres meses, tengamos una respuesta ya donde se va a dar inicio a esta obra, porque como podemos ver, es una obra, es una vía demasiado importante para nosotros, por donde se trafica mucho lo que tiene que ver la parte láctea. Entonces, exigimos de la mejor manera para que nos cumplan con esta obra. Y de igual manera, pues esperamos que tanto los diputados como el gobernador nos den la posibilidad de nosotros llegar a averiguar en qué estado o cómo están los presupuestos de esta vida, porque pues de verdad, verdad, la necesitamos urgentemente. El Centro Poblado de La Paz también se beneficia de la construcción de este puente en la vereda Potosí, en el municipio de Arauquita, y han solicitado que se inicien ya los trabajos, porque estos recursos fueron asignados de la administración pasada. Es muy lamentablemente, de verdad, que a esta altura que estamos, de que se viene realizando el proyecto de este puente, la vía Cañolos Chorros, la Primavera La Paz, Cotul, donde es una vía de mucha importancia, donde el alcalde, gobernador, el alcalde, le exigimos también al alcalde que vino a visitarnos aquí, a este puente, donde se dio cuenta en la situación que estaba este puente, donde son las cantidades de familias que transfican por aquí, y hay veces se pone en el estado que no se puede transitar. Entonces le exigimos a los gobernantes, al presidente de la asamblea departamental, que nos mire con buenos ojos, que este es un puente que verdaderamente se necesita, que es urgente, que lo estamos necesitando. Los recursos para la construcción de este puente fueron asignados de la administración pasada y fueron aprobados por la asamblea departamental del periodo anterior.